ocurrió en la provincia de Mendoza durante el traslado de 13 internos de la penitenciaría que tenían que ser llevados a distintas dependencias y para ellos se estaba usando un furgón perteneciente a la policía de Mendoza. ¿Por qué? Porque unos iban a la penitenciaría y los otros a sanidad policial. De esta manera entonces, en el furgón se ubicó a las 13 personas. ¿Y qué pasó a partir de ello? Y lo cuenta también nuestro compañero Sebastián Salas en diario1.com.ar. Fue una particular situación que se dio esta mañana, casi tragicómica. Ocurrió en Guaymallén, el peligroso preso estuvo prófugo durante varios minutos. Según la información que brindó el Ministerio de Seguridad, este hecho ocurrió durante el traslado. Los internos se dirigían, como lo decíamos, algunos hacia la penitenciaría y otros a la sede de sanidad policial. Sin embargo, al llegar a este último lugar, los cuatro uniformados que estaban a cargo notaron que faltaba uno de los presos. Se trata de Roberto Carlos Baguirá, 41 años. Un reo bastante peligroso ya que está imputado en una investigación por tentativa de homicidio y otra por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Los uniformados detectaron que la camioneta policial tenía un agujero de entre 40 y 50 centímetros en el piso, por el cual escapó el sospechoso. Queremos señalar que las imágenes que estamos observando son a modo ilustrativo para poder contarles lo que pasó en un momento en el que hacer un registro de imágenes era prácticamente imposible. ¿Por qué? La aventura duró poco. Inmediatamente el prófugo se fuga, se toma un taxi de la terminal de ómnibus. Pero claro, él tenía todavía las esposas colocadas. Si bien se tapó los grilletes con una prenda, el conductor del taxi que abordó notó la situación y activó inmediatamente el botón de pánico. El conductor fue interceptado por las autoridades policiales y manifestó que el sujeto se bajó del taxi en la zona de Rodeo de la Cruz, cerca de la rotonda de Salcedo. Se montó un operativo policial en la zona que incluyó la utilización de drones hasta que finalmente Roberto Bairac fue detenido en el interior del barrio Grilisur. El hombre fue trasladado a la penitenciaría y va a tener que responder ante la justicia por las causas penales que se le endilgan. Pero es importante señalar que la Inspección General de Seguridad está investigando el accionar de la policía de Mendoza que estaba a cargo justamente de este traslado. Así lo confirmó Marcelo Puertas, el titular de la Inspección General de Seguridad. De hecho, entre otras cuestiones, lo que se va a observar es qué estaban haciendo los policías. Claro, cómo nadie no vio nada. Me refiero, cómo no vieron alguna situación. Y si hubo alguna distracción en el interior de donde iban los presos para que escapara según la información extraoficial que hay hasta el momento. Por otro lado, también seguramente se va a tener que investigar por qué se estaba usando un vehículo que tiene un agujero en el piso a través del cual puede pasar una persona. Porque si lo que vas a trasladar en ese vehículo son internos penitenciarios, tiene que ser un vehículo que esté en las condiciones de seguridad para poder hacerlo. Casi como una película sucedió aquí en la provincia de Mendoza. Este delincuente que escapa con las esposas por el agujero de una furgoneta donde los llevaban se traslada hasta la zona de Rodeo de la Cruz y finalmente es detenido gracias a toda la información que aportó el taxista que lo llevó.